Música Música Yo, la que nos puso el consejo, la que te puso el ego por los cielos La que te defendía siempre y cuando todos me advirtieron La que nunca señalaba tus defectos Yo, la que ahora miras con desprecio, a la que quieres firmar por nieto Porque conoce tus fracasos, tus mentiras y lamentos La que sabe cómo acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás, tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás a la profunda mediocridad donde fiesta carete Y lo lamentarás, sabiendo que sin mí no puedes levantarte Música 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 Te vas a arrepentir, ya lo verás, te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Tú no tienes la fuerza ni la voluntad para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás a la profunda mediocridad donde fiesta carete Y lo lamentarás, sabiendo que sin mí no puedes levantarte Música Y esto va para todas las solteras Música 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 Y seguimos bailando, rimos, chanak, chanak, chanak